Revolución Euskadi-Cuba porque es una asociación que apoya a Cuba de una manera abierta, nada dogmática, con datos en la mano diciendo la verdad de Cuba. Beste colectivo internacionalistekin, sindikatuekin, partiduekin e dota gobernuskampoko erakundeekin, Euskadi-Cuba elkarra nea narizzen da Euskal Herriko mota guztiotako colectivoekin. Elkartasunzareak sortzeitu, inolako protagonismo horik billatu gabe, eta hori guztateñata. Somos un grupo de profesionales comprometidos con la intervención comunitaria y desarrollamos proyectos de colaboración con Cuba. Creemos en su revolución y en su lucha por la dignidad humana, por eso apostamos por la tarea de Euskadi-Cuba. En Cuba, como en tantos países, existe homofobia, pero conozco el gran trabajo que está haciendo el Centro Nacional de Educación Sexual, con quien trabajo desde hace años. Los avances en los últimos años son esperanzadores. Yo confío en la revolución cubana, por eso colaboro con Euskadi-Cuba. Soy socio de Euskadi-Cuba porque sus proyectos de cooperación apoyan los programas sociales de la revolución y se integran en la estrategia de desarrollo humano del país, respetando su soberanía. Siendo socio de Euskadi-Cuba, tengo el privilegio de conversar en el local de la asociación con personalidades de la política y la cultura de Cuba, es decir, de mi país, que nos visitan. En Euskadi-Cuba apoyo, por encima de todo, la lucha por la libertad de los cinco héroes encarcelados en Estados Unidos solo por evitar atentados terroristas en su país. Soy socio de Euskadi-Cuba porque esta asociación estuvo cuando Cuba más lo necesitaba, con apoyo político, militante y decidido, cuando cayó la Unión Soviética y nadie en el mundo daba un duro por nuestra revolución.